Bueno, la equipación, eso, ¿no? Dos... una mina, una granada y dos... Sí, lo mismo que teníamos la última vez. ¿Qué arma tenías tú de...? Carcano, lo pusimos al final. El carcano, vale, pero vamos a ponerle el otro porque Jota no lo va a tener, el carcano. Vamos a ponerle el... el... de los primeros que estaban, ¿cuál era? El Moshin Nagam o el... el Moshin Nagam, en fin. Tengo quitada la... las armas secundarias para que no haya muerte con Zonson. Aquí, o Sniper o Muya. Sniper o cuchillo. Como los hombres, de verdad. No a la Zonson. Bueno, el otro día no se me dio mal la Zonson, ¿eh? Ahora que quieres la Zonson tú también, ¿o qué? De luego. No, no, esto me da igual, ¿eh? Sniper... Siempre, ya sabes. O cuchillo. ¡A cuchillenlo! ¡A cuchillenlo! Me encuentro la Moshin Nagam, ¿eh, está, macho? Eh... bajando para abajo. No. Moshin Nagam, M91-30. Moshin Nagam, aquí está. Vale. Venga, pues yo estoy preparado. Empezamos la partida. ¡Vamos allá! ¡Señor Sergol! ¡Ven a la ola! ¡Buenos días! Bienvenido a una partida aquí de buena mañana. Unos disparitos. Espérate, yo no sé cuál se me ha quedado. A ver si se hace, ¿no? Entendiendo que sí. Bueno, como ganes tú, será algo que va con el carcano, seguramente. Bueno, pues vamos, ¿no? Let's go. De momento estamos Derek y un servidor y llegará Jota cuando termine de desayunar. Voy a preguntarle qué desayuna este hombre. Como comer come poco, come pollo y pocas cosas más. Voy a preguntarle qué ha desayunado. Buenos días, señor Sergol. Eh, por cierto, Derek. No está el marcaje con prismáticos, ¿vale? Nada de wallhacking. Recordamos las reglas. Solo sniper o cuchillo. ol지만, ¿no? ... ... ... Uff, bueno, 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 bueno Te estoy viendo, cago en dios Te he visto allá arriba No podía desaprovechar esa oportunidad Ahora que no se puede enmarcar hay que ser rápido No hace más tranquilidad Y ya está Y ya está Y ya está Qué bien se juega así en silencio Un saludo para Humber Ahora cuando llegue Jota también seguramente nos pegue el susto Estamos aquí concentrados Y ya está Y ya está Y ya está Y ya está Estabas aquí cerquita, eh Estaba aquí usted cerquita Pinche pendejo No me voy a acordar Dejar la mina, tío Es usted un fucking pinche pendejo Bien rico, te la comiste Del desayuno Me pone usted una mina con chocolate Me pone usted una mina con chocolate Ay, esto no lo he visto yo Aquí el escenario de este macho es que para ir a cierto estilo Digo, ¿por dónde cojones tengo que ir? Cuesta, cuesta pillarle un poco No sé, subir Jalberillo, golpeo el segundo Se siente uno desnudo sin el marcaje con los primáticos, eh Sí, sí Me siento desnudo He puesto 15 minutos por ronda Para que nos dé tiempo sin jugar Yo creo que todos los mapas se pueden hacer bien Un par de horitas quizás Joder, qué susto Caja de munición Está todo muy tranquilo Me da miedo comerme otra mina Lo vas a ir ya con cuidado Hay que ir siempre con cuidado Recuerda que si ves una mina Si te acercas demasiado justo antes de explotar Lo puedes desactivar Te sale la opción del desactivar Hostia, qué tiraco Ay, al riñón Me ha quitado el cólico Hostia, mira dónde está subido Sí, sí Te he quitado las piedras Me ha pegado las piedras del riñón Bueno, 2-2 Opa, a ver el cálculo No, sí Te he quitado la app No, no, no ¿Dónde está, ratita? ¡Ay, ay, ay! ¡Corre, corre, corre! El tío ratuzo No te la has comido, ¿no? No, no, no Pero ha parado tu ataque Claro, es que iba yo para allá Y justo me paro y sigo escuchando pasos Y digo, hostia, va a venir de frente Y me quedo escondido detrás de una caja Y veo que sales tú y te quedas ahí como apuntando Y veo que te pones a poner la mina Y digo, pues esta es la mía Es ahora o nunca Pero te ha dado tiempo a ponerla, tío perro Digo, si pasas por aquí igual te muyo A pasar a mi distancia, pero Venga, buen día, tío ¿Dónde estás, cabrón, este? No había que perdonar, vamos Falta tres minutos No había que perdonar No me acuerdo dónde dejé la mina ahora Menos mal que no hay fuego amigo con la mina Que te puedas comer tú la propia tuya Porque si no yo me lo voy a ir a mi paleta Suicidio No había que perdonar, no me lo voy a ir a mi paleta Últimos dos minutos El tema complicado Obtienes el carcano Que lo sepas ¿Sí? Sí, porque paso por un sitio donde te maté Y me ponía Y me ponía Cambiamos indagán por carcano Deje usted el carcaño Nada, nada No hay que perdonar No hay que perdonar No hay que perdonar Y lo estabas viendo, tío Eras tú el bolidoso Como me metes aquí La daba lo del chat de voz A la G Era la C, ¿no? La G Letra G Ah, la G De ganador, Jalberillo Va a aparecer por aquí, J Que parece que lo está iniciando ya Vale Esports Ahí está This is the game Está la cosa mala, J Y va ganando Jalberillo Va ganando 4-2 Jalberillo Y eso que este hombre Se ha quedado el sniper, el tocho El carcano Que compramos el otro día Pues Y yo voy con el Mochin Nagan Aquí de serie Justo que vamos a terminar La primera ronda Quedan 12 segundos Así que Únese usted Que nos vamos al mapa de aldea Ay, detenida, ha visto ahí ¿Sí o qué? Puto enfrente Pues 4-2, disparo más lejano De Derek Por un metro, tío Por un fucking metro En caso de empate Ahí está la cosa Pues póngase usted el Mochin Nada Señor Deje usted de hacerme trampas En mi propio directo Venga, ya está Jota por aquí también ¿Cuál es la que hay que comprar? Eh, no Pues tú ponte el Mochin Nagan normal Porque no tenías estrellas Para comprarte el carcano Ya cuando Cuando tengas suficiente Lo desbloqueamos Como todos con el Con el tocho Ah, vale Yo tengo la Springfield Por eso preguntaba ¿Pero no tienes la Mochin Nagan? Sí No, por eso Ah, pues venga Nos ponemos la Springfield Nos ponemos la Springfield entonces Vale, vale, vale Aunque la puedo comprar ahí Que tengo aquí la Mochin Nagan No, pero espera Es preferible que te compres ya una tocha Cuando tengas más estrellas de esas Voy a mostrar por la misma Eh, venga Pues nos ponemos Nos ponemos la Springfield Spring escudo Eh, Jota No hay Thompson, ¿vale? Ya lo he dicho, lo he dicho Aquí es a Snippel O a Puñal O a Pistola Y no hay marcaje con los prismáticos No hay marcaje No hay país para los marcajes Pues nos vamos al día Es que Jota el otro día Nos dio un repaso con la Thompson Y hay que nerfearlo Dentro de nada Solo a cuchillo Ocho, pues me haría miles Pelea de navajas Cruz de navajas Por una mujer Un saludo para Mecano Que patrocino este vídeo Ana Torroja Patrocina Esta pelea Se llevan mal, ¿no? Ana Torroja y el otro, ¿no? Y el... ¿Cómo se llamaba el otro? El Nacho Cano El Nacho Cano Pues no, no lo sé Esperamos si lo dices tú Que eres el especialista En Crónica Rosa y Suceso Pero hace mucho, ¿eh? Alfa, tienes toda una casa Para jugar con el hueso Es que estoy con los cascos puestos, ¿vale? Y estoy escuchando Tienes ahí al perrete Uno con el perro mientras está aquí jugando El otro cuando lo descame a la gallina Está haciendo esto muy Pet friendly Pet friendly Eh, ¿what? Jejejeje ¡Oh, chida! ¡Oh, tía! ¡Son disparadores! Digo, hola Digo, ¿de dónde? Perdón Has matado, ¿no? Yo he matado a Jota Y alguien me disparó a mí En todo el ojete Ah, sí, sí Está claro En todo el bullarengue Pues mira que estaba El cuadradino bien cerrado, ¿eh? Sí, sí Pero me da cuenta Que últimamente La precisión del cuadradito Sí, sí, sí Jalberillo Glúteos de acero Igual no es la mejor cobertura Pues a Jota le vi de casualidad Estaba escuchando a alguien Y digo, me voy a meter en esa casa Y veo que justo sale Se mete por una ventana A ti es que se te da bien Mucho de escuchar Yo como escucho algo Pero me puede vivir Por los 360 grados O sea El lodo caco mío no Este juego que así Que es muy silencioso Muy de ir Aquí así de Chile De escuchar Pasos y tal Es muy clave Yo por eso se lo decía siempre Pero hombre, no vayas corriendo En este juego Que estamos todos parados Agazapados Mirando con los prismáticos Porque eres como un Como un Miura, tío Se escuchan ahí Los muñecos estos corriendo Parece que llevan ahí Un juego de llave de carcelero, tío Sí, les escucho un montón Claro, si tú estás parado En un esto Y escuchas a alguien correr Pues te pones a mirar Y lo encuentras Sí Sí o sí o Hostia, qué tiraco 139 metros No lo vi venir, vamos Suele pasar Desde su casa Desde su casa la ha matado Se ha matado a Paco H chino Digo, es que es una ría Que digo Es una casa Es una persona Era Jalberillo En el jardín Jalberquillo No 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 Delegal es fan de los juegos de Assassin's Creed, tío Porque siempre está oculto Nunca lo veo Sí, sí, sí Eso sí se me da bien Hostia, parece que no disparo Parece que no disparo Pero no se ve nadie Para ir corriendo Ni nada Ah, que no te han disparado A ti No Supongo que no Si me han disparado A mí Ha sido muy malo Porque el disparo Lo escuchas lejanísimo Pues entonces Me van a disparar a mí Pero vamos Si no me he enterado Que era a mí Tampoco Disparo accidental Es verdad Creía que iba A hacer otra cosa Pero ve Ahora No 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 Gracias. 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 Y le peino. Haga usted sonar la campana. Pues escúchame, acababas de cambiar de la mira. O sea que no te he visto de milagro. Yo te vi que te subiste ahí y te seguí justo cuando te iba a disparar. Te metiste ahí detrás de unas maderas y digo, hostia, no le doy. Y me he tenido que subir a un sitio alto para poder darte. Y seguías todavía ahí y digo, ah, perfecto. Sigue el objetivo en su... Sí, 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 sí. Le vamos a quitar los parismáticos de un disparo. Al que no hay quien vea es a Derek. Yo sí estoy viendo ahora aquí a la gente. ¿Dónde eres cuerpo a tierra? Salamandra. Salamandra, tío. Salamandra era un juego. Yo creo del Spectrum, tío. Salamandraỏ. Sigue un juego. Salamandra... Cuéntame cosas de tu infancia. ¡Sí, el Trolliver! Llámale silencioso, llámale ratilla, dice. Nos llama ratillas, el Trolliver. Estamos aquí en plena tensión, hombre. El primero de mi pero. Cursos ni pero 2024-2025. Sensacional. Uy, este qué buen sitio, ¿eh? Para sentarse aquí como una pipa. Parece un empetado. ¿Quién osa perturbar mi tranquilidad? Con esos petardos. En la fucking cabeza. Dios, te he visto justo cuando me has levantado. En la fucking cabeza, dices, tío. ¡Otra! ¡Oh, mani, me cago en la leche! Digo, si el mapa... En el mapa estaba muy cerca el punto rojo. Y digo, pero no veo nada. Hostia. No, pero es que viene a hacer esto por mí, mancha. Y digo, voy a atar. Hay que sacar el cuchillo. Me ha apuñalado. Y ahora a correr, por supuesto. Se hizo dos aquí de una. Es navajero. Bebe, es navajita platea. Es navajita. Lo que me gusta a mí. Dice Sergol sorpresa. Dame los dineros. Un cigarro. Aquí sin cobertura. Vale. Súbete a un chelibanto. Súbete. He activado el micro del juego, Jota. A las con la G. Desactível. GG. Bueno, Tere, después de matar aquí dos del tirón, se va a ver escondido en una casa debajo de una cama. En el sótano. Y con una mina ahí. Por seguro, con una mina ahí detrás. Yo, por cierto, no la he puesto. Siempre se me olvida poner la fucking mina, tío. A mí me pasa lo mismo. Me sale como que sigue activado el TAS, Jota. Pues no, no. Sí, pero igual que a Dere. Le sale el tabocito, pero no... Digo, mira ahí... Estaba viendo uno, digo, mira. ¿Y dónde hay uno? Y es una farola que tiene forma de alguien tumbado con un rifle en la mano. Muy típico del juego este. Sí, sí. Sí, sí. No, 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 no. No era capaz de tumbarme, tío. Y yo, y yo, ¿qué está haciendo? Me está haciendo un bailecito o algo. Me pongo de pie, me pongo de pie. Me vuelvo a sentar, me vuelvo a sentar. Chuchúa, chuchúa. Chuchúa. Nosotros en el último minuto y medio. Esta cosa 3-2-2, ¿eh? Chuchúa. 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 Gracias. 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 Últimos 8 segundos. ¡Uff! ¡Qué tensión! ¡Ay, señor! Bueno, bueno, 3-2-2, está bien, está bien. Tirma lejano 208, de veres, poca broma. ¡Cuid! Por lo que él siempre ha sido centro. Sí, sí. Pero bueno, me ha mullado. Eso es lo importante del día. Le pone el check. El check pertinente. Vamos a jugar ahora los otros mapas nocturnos. Vamos a ir nocturno-diurno, nocturno-diurno. Por ahí cambiando un poco el orden. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Está bien, nocturno. Vamos a ir. ¡Como va! Muy bien. Tête. Deja. Cómo va. Tête. filtrando. E aí Voy a bajar un poco la persiana macho porque no es un carajo Yo es lo primero que he hecho Diego, sé que nos va a tocar mapa oscurito Es el momento Ya estoy Atáquen Ya se nota, ¿eh, macho? La persiana ahí, que la baje Yo es que siempre que juego aquí, siempre que estoy en el ordenador Estoy aquí en modo penumbra, está toda la situación aquí encerrada Has aceptado la oscuridad Nada más empezar la partida hay que mirar en el escondite de Jota Y sí, ahí estaba Pero que me ha hecho gracia porque es que ha dado contra la pared Jota Klander Jota, que tiraco Jota, estaba por la espalda, tío Estaba pensando que me voy a sumar aquí Y como está alguien de frente Pero no, estaba la espalda En la fucking cabeza ¡Toma ahí! ¡Ojo! ¡Toma ahí! Cuchillada y rajada de cuello Pero es que lo cuchillo es que lo he visto tarde No, porque te voy a ver disparado Pero yo digo Que no, que no Que esto lo disfruto El cuerpo a cuerpo, roce, piel con piel El tiro bueno se le escucha en la cabeza, pero cuando acuchilla se le nota Desde que es feliz acuchillando Miren Freddy Krueger La he visto tarde, tío Tío, este arma va a venir, se la va a comer De hecho Vamos, antes Porque te he matado Si no te la habrías que me afinar Estaba muy cerquita de ella Bueno, bueno Vamos a empezar las cosas, eh Sí, sí, Derek Todo con dispositivo Menos disparo con francotirador Me mata con cualquier cosa Recursos de Eric De disparar a un bidón de esos rojos Oye, pues Esto es posible Eso valdría mucho Nunca lo has matado así, ¿no? No, yo creo que Uber sí que ha matado disparando a los bidones Y Jotas yo creo que también En el mapa este que son así Que es un pueblo Que en cada terraza hay una puta bombona Se dan disparos por ahí bastante cerca, eh Y Jotas yo creo que también Y Jotas yo creo que también No sé quién me lo ha intentado Pero ha fallado, eh Jota, una vez que te mato en tu escondite No vuelvas ahí No vuelvas porque siempre voy a estar mirando a ese escondite No tienes nada que hacer Ya contadelo No sé el que venga Dere O me coma su mina Y te humille Totalmente O las dos cosas Me coma la mina Y después me mancille mi cadáver Es un muy Dere Es un muy Dere O sea, sí, sí Aunque sea de esto que te agacha y te la van a... Como en el Rainbow ¿Qué tal el baile ese? Como así... A gritos de vamos. Vamos. ¡Sí! ¡¿Pero qué?! Te he curado la defianción que tenía en la columna. Vale, gracias. ¿No te ha matado al final? Sí, sí, le ha matado. Ha sido dos disparos, pero sí. Dice Sergol que se ha asustado él también. Con el disparo de antes. No, es que cuando te disparan es como de... ¡Ay! Sí, sí, cuando... Arde. Que estás ahí tranquilamente mirando con los prismáticos, tío, sin hacer daño a nadie. Y te ajustician, te ajustician por la espalda. ¡Joder! ¡Vamos! ¡La mía! ¡Mira! Es que la cuestión es que la he estado viendo, pero la intento esquivar, pero no he podido. ¡Caíste en mi togampa! Y mira, menos mal que he dicho que me gustaba este mapa. Te cuento asco, ¿eh? Es que te estás llevando todo lo llevable. Te estás pasando de todo. ¡Oh, tía! Es que no he matado ninguna y encima he muerto cinco veces. Y uno es mullado. Me cuenta como da orden. Bueno, luego lo que es por encima de mullado solo está el disparo en los testículos. Que es como de... ¡Joder! ¡Qué hijo de puta! Ha ido ahí a apuntar. Ha ido a hacer daño. Sí, sí. Sabía dónde va. No le valía con la cabeza. ¡Ay! Espais a un disparo. ¡Ay! ¡Cayó, Derek! Sabía que estabas ahí. Debes tener cuidado con Carlos, que Carlos es como un asesino sueldo. Parece que cuando menos te lo esperas. No, no. Donde haya muerto el último, para allá que va. Me gusta el morbo. Soy como Antena 3. ¡Oh, ya! No te va claro. Digo, de aquí ya no salgo. O me suicido. Yo soy un urgaño. Ya sabes, salto roto ahí. Digo, ¿me suicido o me...? Ahí lo que tenía jodido. Solo podía dejarte caer. Sí, sí. 4, 3, 1. 4, 3, 1. Gracias. 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 Últimos cuatro minutos. Menos mal que me he matado el hijo. ¿No está la otra vez en tu escondite, no, MJ? No. Sí que acaba la posibilidad, pero no. Soy un fucking Yamakashi. Qué bien. No me he equipado la posibilidad. 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 No me he equipado la posibilidad de la posibilidad. ¡Gracias por ver el video! Están tirando petardos por ahí otra vez. Los habéis parapetado ahí en los edificios, ¿eh? Yo estoy en continuo movimiento, tío. ¿Y yo? Porque he visto que si tiene que parar un sitio, Halber me mata. Me mata, con este flow me mata. Se parece Matuca, tío. Una canción actual, ¿eh? Un saludo para los de Matuca. Un saludo para los de Matuca. Últimos 35 segundos. Hay que ir buscando la desesperada. ¿Dónde estás, Dere? ¿Dónde estás? Trudumbidón. No apareció. Estaría oculto. La historia de Dere es que ahí, 146 metros y mullando. Y con mina. Hombre de recursos. Bueno, bueno. Vámonos a un poquito de claridad ahora, que tenemos aquí los ojos achinaos. El puerto, venga. En un puerto... Todas las mamas tienen su canción. Vamos. Vamos No, no, yo la pistolita es que ni la contemplo Yo no contemplo aquí ni mirar con los prismáticos Cualquiera se atreve En un puerto italiano Al pie de la montana Diaro, 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 diaro Y de nuestro amigo Diaro, diaro, diaro Ese tiro iba para mi, Derek No, no, si yo lo he disparado, eh Ah, vale, vale Es que he visto un reflejo de una bala Intentar cruzarme la cara Porque estamos al lado ¡Aquí está! ¡No! El tiro dorsal Ah, pues yo creo que iba para mí ¡Vamoooos! ¡Dame los dinero! ¿Cómo se siente, Halver? Después de ver los muchachos Pues pensaba que lo tenía, eh ¡Vamoooos! 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 ¡El mullador! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Machoneta! ¡Machoneta! ¡El mullador del puerto! Un nuevo título pueda salvar Hostia, es que antes Me he encontrado con Dere Le he disparado, pero no le he dado Y he visto que La han matado a todos Digo, hostia, pues está aquí al lado Está aquí el otro también Está cerquita ¡Vamos! Claro, es que lo han hecho Jota Oye, ¿qué va para mí? Como si lo hubiese disparado yo Digo, ¿qué dice? Claro, porque Vi el disparo y de repente Dices tú Digo, hostia, hostia Me he intentado, ¿no? Claro, es que estabais muy cerca Porque habéis matado a Diez segundos después Bueno, aquí parece que Vuelan los navajazos, eh Cuidado ¿Me das cuenta? Cruz de navajas Por una mujer Otra vez, otro saludo para Noto Roja Otro para Noto Roja Otro para Noto Cano, está bien Noto Cano, que estaba con los Hostia, que tira algo Hostia Me ha tirado por la calle Me ha puesto la cerquita Sí Habéis escuchado algo Digo, voy a mirar bien Con la cámara para todos lados Pero no te he dado tiempo verme No ¿Sabes qué? Nacho Cano y la otra Eran solo los dos Estaba pensando que si había otro con Con los organillos Pero no, eso era Camela Que era el tercero No, no, no Pero Mecano eran tres también José María Cano era el otro ¿Ah, sí? Ah, no, se ve Nacho Cano, José María Cano y Yonato Roja Un saludo para José María Cano Que es lo único que no tiene saludo, hombre Es linguneado Bueno, y también para el hermano de Isabel Pantoja Que por lo visto fue un... Al principio tuvo éxito Pero después parece que como que por la familia dejó el cante Y un gran olvidado de la farándula española Hostia ¿Y cómo se llama el hombre? Pues no sé Hermano de la Pantoja O sea, es un hombre artístico No, no, pero me han hecho más gente, eh El hermanísimo El hermanísimo No sé qué estaba escuchando Y de esto que yo les digo De cachondear En plan de... Y yo estoy a favor de la vuelta... Tal de... Como que retome la... La carrera artística, ¿no? El hermano de la Pantoja O sea, que no cantaba mal, eh Ajá Se aprende de todo en estas partidas Sí, 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 no, eh Toda información útil Ajá El podcast Que es el del que todo va a aprender mientras ves como matan A cuchillarlo Ya, ya tenemos el hombre Ya, ya tenemos el hombre Hostia Ese era arriesgado Pero salió Y no Nada La qué onda Esa es una de las partes O sea, que ya Hungary Ya me pasa sagro Gracias La guitarampa y hostia, que tiraco digo, estoy escuchando algo pero no sé dónde, mira dónde estaba hostia, vos me has visto muy bien es que te he visto antes saltar ahí y creía que te habías ido y justamente cuando he bajado toda la de eso, te he visto otra vez y digo, pues, eres mío pero matar con fracotirador es cosa del pasado la moda ahora es apuñalar por el costado pero eso se la estoy guardando un saludo para Xe Bahía tiro de lejos es cosa del pasado la moda ahora es apuñalar costados que temazo ese, poca broma un saludo para la Xe Bahía aquí, un abrazo puede ser perfectamente de 2008 por ahí, ¿no? y antes, muchacho y antes, si te descuido antes seguro, vamos año 2000, perfectamente, puede ser te ha faltado decir ¿qué tiempo es aquello? como la música esa ninguna ok ostras, que tiraco ¿cómo estás ahí dentro, tío? no sé a qué se puede meter ahí dentro de que estoy escuchando algo por ahí pero no lo encuentro mira dónde estaban, tío cuando os matáis no me parece nunca nada rojo, ¿eh? no, rojo no o sea, te parece la silueta la cámara automáticamente se gira hacia donde está el que te ha matado y se ve como a través de paredes la silueta en blanco no, pero eso es cuando te matan a ti sí, sí, sí ah, pero el punto rojo tiene que estar muy, muy cerca ajá no sé, pero es que lo escucho lo disparo como relativamente cerca, ¿eh? cuando os matáis no ¡Gará, gará, gará, gará! ¿Dónde me ha matado, tío? No sé de qué te podrías meter ahí dentro, tío. Sí. Sí. Eso es poder. ¿Vas a buscar otro sitio? No sé, tío. J.P.S.T.J.T. Bueno, no veo, eh, macho. Yo estoy escuchando todo el rato a alguien, pero yo creo que está haciendo ruido simplemente de distracción. ¿Por qué no lo consigo ver? ¡Muéstrese, caballero! ¡Pues no! ¡Utias! ¡Llemos en la Plaza Mayor a cuchillo! ¡Llamos yo a la E! ¡No me escola, hombre! No me estás haciendo caso al muñeco, eh Si le habéis visto ya venir, estamos ya con la E ya Claro, claro, y te he visto ya, digo Este me va, digo, se ha contido el cuchillado No sabes cómo te he detectado, porque te has pillado una bolsita de esas La mierda El mullado, el mullado Por fin Pues yo estaba ahí al lado Es la primera vez que me mullan, ¿no? Os he escuchado, os he escuchado el mullamiento Estaba yo al lado también Está más cerca El mullado, el mullado Siempre digo que voy a dejar la mina en un sitio Y nunca me acuerdo y la dejo en otro Vale, mira, yo todavía No he puesto mina Eh, te va a tu casa Hostia, se pone 5 5, 2, 1, eh Estoy repartiendo Jota Lo que no había repartido nunca, eh Esta partida ya es la última para mí Ya es la que me tocaba Bueno, no, perdón No es la última para mí Te siento Pues ahí me quedo Vale, vale, vale Ya me habías asustado Digo este hombre Creía que era más tarde Había llegado a fin de reloj Y creía que era más tarde No te puedes retirar ganando, tío Eso no puede ser Es la mejor manera Uy De carajo estáis Eso digo yo Fucking caja de munición Joder, qué susto, chaval Microinfarto Coño, pues me ha herido, eh Qué cabrón venía detrás del bicho Estabas ahí, hostia Sí, sí, sí Es que me ha herido Pensad que me han disparado Yo con un mío rello ahí No me jodas, no me jodas, macho La del ninja La de la E me la había desconectado Esto es trampa, macho No me jodas La del ninja Estaba yo colgado de una ventana Y se pone a mirar por lo prismático Como la ventana ha sumado Sí, no, pero es que aparte He pensado Qué prismático Digo, si me encuentro aquí a alguien Directamente le disparo Así, aunque me vea el reflejo Y estaba poniéndome el arma Y cuando de repente aparece Digo, la E, la E, la E Y ni la E, hostia, macho No me está respondiéndola, eh Tía con calme Tiene cuidado, ¿qué? 5-4, último minuto Vamos, vamos Madre mía, que cerquita lo he tenido ahí Pero me has visto, ¿no? Sí, sí, sí Pero he tardado mucho en apuntarte Bueno, pues Jota Lande pasa para adelante 5-4, 3 20 segundos 7 segundos ¡Uy! Madre mía Madre mía Nos teníamos dado en plano tiroteo Ostras Qué buena, buena 5-4, 3 Uff Tengo como mejor dista Qué tensión Oye, me ha gustado esta partida Ha habido muchos acuchillos ahí, eh Venga, es un mapa nocturno ahora El bosquecito nocturno Pues he ganado yo las dos primeras Derex ha ganado la tercera Y Jota ganó la puerta, eh Bueno, bueno Está la cosa Está la cosa densa Calma, chicha Vale, esta fase Bueno Toca chinar los ojos otra vez Bueno, ya tengo la persiana bajada Aquí yo creo que este va a ser el que menos nos vamos a matar Puede ser Señor la gamba blanca, bienvenido La gamba blanca Ahí está, ahí está Bienvenido, señor gamba Aquí estamos De buena mañana Sábado de tiroteos Y apuñalamientos Bienvenido, señor gamba ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Déje, me gusta en paz ya! ¡Madre mía, aquí sigue el tío! Como corre el gamo este Un fucking gamo Venga, buen viaje gamba Uff, pues me he librado, eh Yo es que vi a lo lejos Unas palomas volar Y miré Y digo, por ahí hay alguien Ya, ya, chica Cuando vi lo de las palomas Digo, verás Por ahí vi Tiene que haber alguien Y estás mirando todo el rato Y justo cuando me iba a ir Te veo moverte por ahí Y digo, hostia, míralo Pero no le has dado caza a tu país No Le ha asustado, eso sí Y no veas cómo corre El tío No se le cae la gorra, eh Al tío La lleva bien sueta Digo Digo Gracias. Gracias. En... Es el tercero en las misiones de... De campaña del juego. Lo que pasa es que es de día. Pero está muy chula la misión esa también. Me costó reconocerlo al ser de día pero en cuanto... Me voy un poco y digo, está, sí, sí, es el mapa este. El bosque nocturno diurno. Déjame. Las fucking palomas Oye, J de momento No apareció, ¿no? No J cuando aparece Aparece de verdad Es como la española Cuando besa Un saludo a la española A las aceitunas ¿De quién era la canción de... No sé Sí, te lo compro No lo sé Pregunta a Sergolf Sergolf lo mismo sí que se lo sabe Sergolf, la canción de la española Cuando besa es que besa de verdad ¿De quién es? No veo ni a Peter, ¿eh, macho? Ni a Peter Parker De hecho, es más Cuando casi me mata Es que ni siquiera te he visto A mí me da que hay alguien Que está gazapado ahí en un seto Seguramente Seguramente Y se ha movido un poco, ¿eh? ¿Quiere moverse usted, señor Derek? Le estoy viendo Paquita Rico Dice Sergolf Grande Sergolf Paquita Rica Un saludo para Paquita Rico Bueno A su descendencia A la familia de Paquita Rico A los ricos de toda la vida Bueno, esto va a tener que ser rápido Calentamos Nos preparamos Y a la de tres Una Dos y tres ¡Eres Jota Lande! ¡Eres Jota Lande el que te ha metido en el seto! Coño, pues yo también me estaba moviendo Jota Digo, ¿verdad? Yo he tenido que huir El tema es que cuando he huido No has dicho nada Digo, bueno Pues lo mismo que no me he tirado De otro lado No, digo Es que si me río o algo Digo, van a saber que soy yo Digo, prefiero no decir nada Hostia, ha sido brutal, tío Es que estaba subiendo yo Por unas plataformas Y justo cuando estoy subiendo Arriba del todo Veo que hay un seto Y que se ha movido algo Como que se veía alarma Soliendo Y se ha movido Y claro, cuando he empezado a decir Hay alguien que está escondido en un seto Y has dicho tú Te ha empezado a reír Digo, pues pensaba que era Que era Derek Claro, es que está en la enfante Una granada Pero Ni me he mutado Digo, no voy a decir La estrategia del muerto Pues pensaba que era Derek Y como al hablar esto En plan de Sé que estás ahí Muévete Y no se movía Digo, vale Pues ya está Yo estoy a dos metros Va a ser Subir la plataforma Ir corriendo Y apuñalarle Digo, la de tres Y no, no Que bien se hacía el muerto J Que ni se ha mutado Me he visto correr Apuñalándole ahí Ha asumido su destino Ahora, he apuñalado sin verle He apuñalado el seto He dado por hecho Que seguí ahí Y tú, pues acaso Sí, sí Me he cargado ahí Una familia de gatos Que había ahí En la colonia Pues que ahí Donde te mató a J Vi a Derek Al principio Que fue cuando le disparé Igual ha vuelto A su sitio aquí Ha solido A su mirador Pero era J Pues lo que he dicho Aquí, fíjate Seis minutos Y creo que solo un kill ¿No? Fíjate Sí Podrían haber sido dos Porque yo te vi antes Pero no Te dejó vivir No acerté Un momentito Un momentito Decía ser gol Saludo a los nietos De Paquita Rico A toda la familia A toda la familia A los ricos Vamos a poder saltar ahí Le estamos cogiendo el gusto Esto está de apuñalar Ha habido más muerte de apuñalamiento Yo creo que con franco tirado Esta tarde Es que hacía esa persona Y eh, eh, eh J Me ha mejorado bastante con la zonso Para el próximo día metemos la zonso J no está todavía ¿No? Eh, creo que no Y de repente aparece Y te apuñalas Y ahhh Que yo le vi Pero le perdoné Ah, que la has visto ahora Sí, justo al poco de decir Que un momento chico Le vi que estaba ahí Prismático en mano Lo bueno es que como cada uno Tiene su personaje Tú tienes ahí el de la gorra A ti se te ve muy bien ¿Quién eres tú? A ver Pues si hubiese seguido para adelante Yo creo que te hubiese metido en cobertura Y como ha ido para atrás A ver, hasta ver Donde coño estaba yo Mira, apunta Sergolf ahí Que la canción originalmente La estrenó Celia Gámez En el Teatro Alcácer de Madrid En 1947 Pues un saludo también Para la familia De Celia Gámez Un saludo para los Gámez También El siguiente apuñalamiento Será en honor a los Gámez Los Gámez de toda la vida Jota sigue ahí parado Está pidiendo un bolicheo Le ponemos ahora las minas Hay uno a cada lado Tío, pues era buena Jota Ah, igual que no Ya, he vuelto, he vuelto Digo Vale No se habrá ocurrido matarme Vete de donde estás Que yo sí te he visto Ah, vale Por cierto Esta es la última partida Vete de donde sí Vale, vale Yo he matado a Derech En tu ausencia No, bien, muy bien Si me gusta Ustedes pelea entre ustedes Ha sido con el francotirador Kill vacías Como diría Humber Una vez que te acostumbres aquí Al salpicado de sangre ¡Hostia! Toma salpicado Esto va por los Gámez Ahí está Un saludo Para los Gámez Gran estirpe de cantantes Y apuñaladores Y apuñaladores Y apuñaladores Y apuñaladores Ah 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 Último minuto Un saludo para Carlinhos Brown Joder, oí está La cosa que lo ves Sí, sí O sea, música actual totalmente Por eso escuchan disparos Albert intenta siempre ahí En los directos Como menciona la gente Como para conseguir Más visualizaciones Sí, sí Nombrando a Carlinhos Brown Y a la familia Gámez Hay seis segundillas El de medio de los Gámez ¡No! Pues tenía por aquí Alguien llevado aquí cerca Lo estaba escuchando Ya te escucho yo ahora En las lomas Y ahora me ha matado nadie Sí, sí Joto apareció A lo lejos Ya Pues bueno chavales Muy buena partida Avisadme para la siguiente Venga Joto Que vaya bien Igualmente chavales Hasta luego Chao Chao Venga Pues esto es un mano a mano Elige mapa ¿Qué mapa te gusta? De los que faltan por jugar Tenemos Riviera El deporte italiano Con la torre El búnker Y todo eso Tenemos área urbana Que es como la parte antigua De Cáceres Tenemos terminal El mapa El de área urbana Área urbana Vale, vale Ahora acuerdo Un mítico apuñalamiento Hostia, sí, sí Cómo venía Cómo venía el tío Un cuchillo rápido Tío Duelo a muerte Vamos a leer aquí El cartel este que pone aquí Protegí a tu familia Unis city Unisquiti Unita Antiaérea Muy bonito Un saludo para Para los GAMES Otra vez Para los GAMES Que se fueron Que emigraron a Italia Un saludo para Aquí ya siendo dos Encima Y siendo tú y yo Que jugamos lento Jugamos pasivo Como se suele decir Aquí no lo vamos ni a ver Vamos Esto va a que tengamos Battle Royale Que se vaya minimizando La zona Oye, pues molaría Que si pudiese hacer eso Se va cerrando el mapa Sí, sí Estaría guay Ya, pues molaría La Panza Del 면씩 Just Ni Se Oye, pues molaría Vale, entere que es mucho de irse a la muralla Vamos a buscarle Y en la zona oscura En la zona oscura aquí donde espera agazapado con la navaja a la mano Espera ahí a su presa Agazapado detrás de un carro Y en cuanto pasa la presa sale corriendo ahí Al grito de ¡PAMOS! Dices, el gol está dentro de un florero Es que aquí hay cosas que digo, estos están preparados para eso como para que te equivoques O los jarrones y tal y cosas ahí ¿Te imaginas un mapa que sea el museo de armas? Hay un montón de réplicas de soldados ahí En plan maniquí Este sí, este no Te quedas quieto ahí Saludos también para él Te quedas ahí quieto en plan alibi Chimo Bayu, tío Dentro de poco viene a Cáceres Por la feria Sí Cuidado, eh Cuidado, eh Dentro del culete O sea Vale, anda Ha preferido huir de la batalla Ya no tengo que hacer sorpresa Ya no es lo mismo Gracias. Pues justo estaba diciendo lo de Dere es muy de meterse en la muralla y al poco después justo te vi que ibas ahí agazapado y digo, míralo, vamos a seguirle. Sí que lo has dicho justo cuando iba para allá. Vamos a seguirle. Y estaba yo con miedo, digo, me voy a comer la mina, digo, lo va a haber puesto por aquí y me la voy a comer. Y vi que saliste corriendo para abajo y digo, pues ahora, entro el culo. Dice Sergolf, mi ilusión ha sido poder ver un directo de Mike Caulfield o Pink Floyd, que había de apoyas imposibles. Sí, yo Pink Floyd no me llama tanto, pero Mike Caulfield sí, un directo tiene que ser espectacular. Pero aquí en Cazares no, ¿no? No sé. Uff, esa ha sido buena. Y también estoy yo también ahí. Te mato, me cago. Hay que curarse, hay que curarse. Aquí hace años tuvieron los Dyer Street. Los Dyer Street, sí. Los Dyer Street. Los Dyer Street. Los Dyer Street, pídate la vida. Copy, next. ¡Ay, mierda! Y activo el chadebo. Que eso es como más humillante todavía. Cuando te voy nervioso y activo el chadebo. ¡Otia! Pues a Jerby estoy hablando con Serradilla, un saludo para él. ¡Oba! Sí, sí. Dale a la G, que tienes el chadebo. Pues está. ¿Pero con el padre? Con el profesor, sí, claro. No digo, ¿no era el hijo? Ese sí que no lo hizo de tipo ya, el hijo, tío. No, yo hace... Yo lo último es... Pues no hace tanto, ¿eh? Dijo que dan ganas de crearlo en algún juego esto personalizado, tío. ¿Y qué se contaba el hombre? Está muy demacrado, ¿eh? Está muy tropeado. Bueno, cuando decimos la selectividad, tendría ya el hombre ahí su cerca de los 60, estaría para jubilarse, ¿eh? Sí. Bueno, o sea que ya tendrán que pasar ya unos 20 años, pues tendrá sus 80 cumplidos, ¿no? Por ahí pueden dar, sí. Entonces se ve que el que es muy bueno también, los directs trae. Oye, en el Príncipe Felipe, en el concierto ese, según me han dicho. Yo sé que a mi tío fue, porque a mi tío le gusta mucho Mark Knopfler y, vamos, todos los directs trae y todo eso. Y sé que fue. Y Europe también ha venido aquí a Cáceres en concierto. Hace no tanto, además. ¿Y Europe? Mmm. Bueno, ese tipo de música ya no hay grupos, ¿no? Que lo harán así algo similar ni nada, ¿no? Mmm... Sí, creo que no. De la evolución del Electro Latino. Esto de la fucking culpa la tiene Juan Magante. Un saludo para él y para los GAMES. Está bien. Está bien. Alguna colaboración. ¿Qué habrán hecho? Juan Magante, los GAMES. El de en medio de los GAMES. El de en medio de los GAMES. Tío, cómete mi mina o mátame, tío. Que quiero poner otra. Yo aviso. La tengo colocada por ahí, ¿eh? No me dan miedo tus minas. Pfff. 5 meses. … Pfff. Que van, pues... Ok. ¿Que dan años? Pues... Esteичесimo… ¿Hab cambiar ¿por qué Michaels? Pues me estoy moviendo más que nunca, ¿eh? Sí, tampoco estoy quieto, de vez en cuando me subo a algún sitio alto ahí, miro, pero no estoy más de 10 segundos ahí parado Pizzería, restaurante ¿Cómo no voy a poder subir aquí? ¿Qué es esto? Pero no salte ahí fuera, hombre ¿Qué es esto? Estoy haciendo por aquí por sitios que nunca he ido Esto es grande de huevos Este mapa Sí, tiene muchos recovecos Es que te puedes meter casi en todas las casas Sí, sí Pues se ha dicho Que te iban para aquí y para allá Pobre Hum A ti nunca se te ven sitios altos No le gustan las alturas Por la ciudad Quiero bajar A ver, no sé dónde ¡Ah! ¡Joder! Bueno, 1-0 Tuvimos ahí un pequeño tiroteo 31 metros Venga, ahora un mapa nocturno ¿Qué pueden ser? Pues instalaciones El único mapa nocturno que nos queda Venga, un instalaciones Este mola también Por el próximo día a ver si... ¿Tú tienes el Rainbow Six instalado? ¿Instalado o no? Tendría que descargarle tal Pues sí, el próximo día probamos ahí un Rainbow Como ese también lo tiene Jota, lo tiene Peuny Un Chapu me dijo que también que si jugábamos al Rainbow que le avisase Podemos hacernos ahí equipo de 3 para 3 o algo así Todos contra Humber Ah, este de este guardia vale Uff, este no lo tampoco me gusta mucho A ti no te gusta ningún mapa, tío Asúmelo Eres malo No son los mapas He visto Sé por Vamos a ver Vamos a ver ¿Sí? Todo hijo Gracias. Dejé de poner la mina en casas ajenas. Joder, bájese. Mira que lo estaba viendo, tío. Mucha luz aquí. Tienes que apagar la luz. Oye, molaría que pudieses apagar la luz y cerrar las puertas y todas esas cosas, tío. Como en el PlayerUnknown's, tío. Meterte detrás de las puertas y lo de apagar las luces, eso me parecería brutal. Tienes que apagar las luces. Dice Sergol que tú eres como Xavi con el césped alto y el sol poniendo excusas ahí. La deregneta. ¿Cómo sabe yo que se iba a quedar el tío? Se ha marcado un Pedro Sánchez de Emanuel, vamos. Sí, sí. A ver, ya lo sabía. Esto era para que no... Por estar ahí como que decía, no, bueno, ya al final de temporada me voy yo. Como para que... Para que escampase un poco ahí el temporal, ¿sabes? Sí. Y luego ya al final, pues como bueno, más o menos ahí ha cumplido, pues bueno, ya va. Vale, hemos hecho la del cambiazo. Esteban... Escucho cambiazo. ¿Era Esteban, no? Sí. Esteban cambiazo. Bueno, realmente eran dos hermanos. Bueno, uno se llama, pero el del... El del Madrid al que después jugó este pelete era... Sí, Esteban. El Chucho cambiazo. El Chucho cambiazo. Otra de tantas. Un saludo para el hermano. No, te veo al principio ahí en la casa poniendo la mina, tío, pero... No, pues no me voy a... Bien, eh. Yo es que no te he visto salir, entonces he ido ahí cercando poco a poco la posición, pero no... No, no, salir ahí pitando, vamos. A primer seto que viese. Sí. Un hombre seto. Seto mano. Del Toro. ¿Cuántas laughs? Volcamos a ningún componente de marwe drie. Te ponerse con ese coincimiento que se pierden. Unherimiento sem Initiative. Cornela y dejativo. вам quedar hecho. Después le appliancesicaciones ok. Dos спас. Incluso salves actuar la antive sócárona. Un ser Eph zastos como accuér? ¿Cuántas? Todo está bastante tranquilo. Hay gritas en la pared también, que parece un soldado mirando por los prismáticos, tío. Ya sabes, si te metes en alguna casa apaga la luz, ¿eh? Son buenas luces, además, las que tiene ahí. Ni bajo consumo ni leche. ¡Hostia! ¡Uf! ¡Míralo, míralo! ¡Mira quién tenemos aquí! ¡Sí es nuestro amigo Derek! ¡Con mis mejores deseos! No me tires nada, perro. ¡Guau, qué buena! ¡Ah, está loco! ¡Qué buena! Me quito las lentillas. ¡Buena, buena! ¿Y eso dónde era? ¿Dónde era eso? Puedes disparar al bulto, ¿eh? Yo digo, voy a salir ahora, le suelto un disparo, que más o menos sabía dónde estabas. Y no sé si te ha llegado, Ada. Sí, sí, sí. Pero no fue letal. No sé si no. No sé si te ha llegado, no sé si te ha llegado. No sé si te ha llegado. No sé si évidemment. Gracias. 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 ¡Gracias! Buen Diego!!! Al pulmón!! Menos mal que no eres fumador. Bien, bien. Bien, bien, bien. Te habías visto antes, ¿no? Y te habías visto ahí. Y digo, ah, a ver si... Pero no, después no te veía. Y digo, me vamos a ver. Estas son complicadas, ¿eh? Porque hay movimiento, tío. Tú encima que corres ahí como un jodido bisonte en estampida. Sí, sí. He aprendido a disparar de Desert Golf. Que Sergol me manda vídeos de... Jugando, creo que es el Battlefield. Con el francotirador. No es que Tiragol se marcó ayer. Ah, ¿sí? Sergol le da ahí al... Al Battlefield. Sí. Y Sergol, de hecho, con francotirador ha estado ahí un top mundial ahí a tope. ¿Ah, sí? Sí, sí. De hecho... ¿A cuál de ellas? Pues no sé. Coméntanos, Sergol. ¿Qué juegas tú de francotirador? ¿Qué juegos son? Que la putada es que este no le va en... En el Apple. Si no... Dice que no fundía. Y... Y... Pero para eso no... No hay que ser muy bueno para eso. Peuny lo ratifica, ¿eh? Vaya, vaya. No, no. Yo los tiros que me mandaba bebés cuando ha sido el vídeo de alguna kill así espectacular. Hostia. Cuidado con Sergol. No tenía ninguna fucking cobertura, tío. No tenía ninguna fucking cobertura, tío. No tenía ninguna fucking cobertura. Y una vez que te has quitado el... La mira. Que no veía el destello. Digo, fuck. Está en el seto, pero no... No, no, no. Si tú no hayas dicho que no, que no. Corro, corro de aquí. Claro. Digo, voy a... Voy a buscar aquí una cobertura, pero no tenía nada al lado, tío. No había escondite posible. Venga, dos minutos. Hay que buscar el empate. Me estoy jugando a que vas a hacer una cosa. Pero es tener demasiada suerte si haces eso. Y no tiene pinta, no tiene pinta que lo hayas hecho. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Último minuto. Battlefield, dice Sergol, sí. ¿Pero el Battlefield 1 o cuál es? El 1, que es el de la primera carrera mundial. El que vas con bayonetas. Basta, el 2, o cuál es el lóxido de la hora. Tien. La primera carrera mundial наж different. M 7 segundos, que bueno, que bueno, pues estaba en lo alto y a ver si viene para acá, y de hecho estaba ahí como, no sé si te había escuchado, pero al final me parece que no. Me he subido a una de las cornisas, a uno de los laterales, ahora. Bueno, nos quedamos a la última. Venga, va. Venga, pues nos queda en el mapa de Riviera, nos queda el de Terminal, este así que es muy como amarillento con los trenes en medio, el de la Nieve, Fortaleza, y yo creo que ya está, uno de esos tres. ¿Cuál prefieres? ¿Riviera, Terminal o Fortaleza? Terminal o Fortaleza. Pues Riviera, venga, va. Riviera, venga. Dice Sergolf, el 1, el de la Primera Guerra Mundial. El Battlefield 4 inventé una celebración para cuando hacía tiros más de 500 metros. La gente me mandaba mensajes no agradables y estoy deseando dar el salto al Battlefield 2042. Y eso ya tan futurista, macho, no. Pero de hecho, pero sí, me gustan más los Battlefield antes que los... ¿Cómo se llama el otro juego este? Call of Duty. El Call of Duty, eso. Que es como más frenético, ¿sabes? Yo los Battlefield no he jugado nunca, ¿verdad? No, está muy bien, porque puedes verlo como a nivel colaborativo, ¿sabes? Pues como que vas con guinado banderas, con el resto de tu gente y tal, y bueno. Está muy entretenido. A ver, ya lo de la bayoneta, ya sabes. ¿Qué te voy a decir? Hombre. ¡Me ganó! Oye, qué pensarán los vecinos de la Casa Amarilla al verte por ahí, tío. Eres uno Koopa, tío. Sí, pero que hay muchas palomas aquí. El palomero. El espantapalomas, tío. ¡Dudas, dudas! Las ratas del aire. Ya que sabes que sé que has estado en la Casa Amarilla, me habrás dejado la mina, ¿no? Entiendo. ¿Quién sabe? Por si voy a visitarte, te habrás metido en la habitación ahí, en el sótano, como una mina ahí en la puerta. Es el primero de Dere, de Derequiano. La sexta Derequiana, tío. Encima de la del parapetarse es vital. Joder, hasta aquí munición, tío. Más, boom. Sí, acá. Un certainly a peu. Un sólo número deires? No. No. painters... El 1... 2... Ahora tío, cuando te veo en un sitio Después yo no sé cómo te las apañas para salir Ahí a todas las jodidas de leche De otro lado tío, te pierdo siempre No hay quien la encuentre Salud Se ha escuchado, mira que he tapado el micro Vamos, se ha escuchado Vale Supongo que ahora has tornudado O se le han colado las gallinas en casa Dice Sergor que su récord de distancia de francotirador fue en el 4 con mil y pico metros De otro mapa Total, total Ya pueden ser grandes los mapas del Battlefield ¿No? Joder, a ver Bueno sí, que coño lo he jugado Sí, sí, lo confirmo Había algunos que... Que joder macho, cuando te ha matado Bueno, para eso también están los vehículos, ¿sabes? Que si no... Tiene que molar tío Me acuerdo de un juego que era así... Claro, obviamente no era de la calidad a nivel de gráfica, además del Battlefield y esto Pero no es todo free to play, ¿sabes? Esto de que tan gratis Y estaba súper entretenido, tenía muchas cosas así muy bien Y era uno, pues, que podía silbar Entonces claro, estaba ahí, pues, lo que se habituaba era, pues, que claro, cuando alguien iba a salir en un coche y se podían montar varios Pues como para decir, que vengo aquí detrás Pues le silbaba, entonces se paraba Y tú, pues, ya te montabas y seguías ahí, ¿no? ¿En este se puede silbar, eh? ¿En este? Ah, bueno, sí, en este sí Sí, bueno, pero aquí entre nosotros no tiene sentido, ¿sabes? Yo, con Uber, cuando quedaba poco tiempo, cuando jugábamos ante uno contra uno Nos poníamos a silbar todo el rato Pues, pues, cogí uno y estaba yo por ahí agazapado Y estaban ahí como un par O sea, di, hostia, di, a veces como les entrillo yo a esto Dio, ahora cuando se monten en el coche Y van ya a salir, di, otra que se van Y silbo, te paran Y entonces cuando les ametrallo ahí En plan perro total Total, o sea, no creía en nada No honor A gritos de fagot Sí, sí Dio Hostia, que tiraco La fucking cabeza Hostia, mira donde estaba el tío Mi venganza será terrible Mi venganza será terrible, sé dónde estás Esto es lo de siempre, una vez que te he matado a correr como un gamo hasta otra manera Eso es vital La grita de la fucking cabeza Me imagino a los militares en la guerra ahí, cada vez que matan a uno ahí Descojonado ahí, en la fucking cabeza Vale, pues si por aquí no has ido y por allí no has ido Entiendo que has ido Por allí Ocho minutos, pues toca ir a tu busca Maratón man Vale, míralo donde está Hostia Ford, es como corre el cabrón Me ha pegado una buena hostia No sabes bajar por las escaleras o qué? Por la cadena Hostia, que susto me ha dado chaval, iba mirando para atrás Hostia, que susto me ha dado Lo que viene, lo que viene Y estaba mirando todo el rato sin perder de vista la torre Y girando la cámara por ahí para otro Hostia, que susto me ha dado Eso ha sido bueno, eso ha sido bueno Hostia, que susto me ha dado Hostia, que susto me ha dado Hostia Hostia, que susto me ha dado Espera Hasta la próxima Hostia, que susto me ha dado O李 La fucking cabeza No, no, no Pues mira que te había visto en el edificio de enfrente Y he hecho la de agacharme, apuntar como para que quede el círculo chiquitín Y ya cuando he salido digo, hostia, no está Este ya me ha visto con un prismático Te he visto, o sea, según iba O sea, te vi huir Cuando nací, te vi huir Y digo, vale, vas a tirar seguramente para aquí y para el fondo Y digo, voy a tirar yo para acá Hostia, qué chulo, hay un tanque aquí, tío Y voy a tirar para acá Y yendo hacia el búnker Te he visto, estabas mirando con la mira Porque he visto el destello, digo, hostia, míralo Voy para allá, a ver si no me ha visto Y me cole, me cole Me cole en tu búnker, tío Me cole en una fiesta Temazo de Mecano, un saludo también Y por otra vez, para la Torre Roja Una Chocano ahí Y le tendremos en el próximo directo Estoy jugando al sniper Uno en cada, uno Uno en cada equipo Dejense llevar a matar Hostia, qué tiraco, tío No mire tanto, no mire tanto Vale Mira cómo es el petalje de un perro Hostia, qué sigue el tío Desde que el culebras La gacela, Fos El serpenteo es básico como el recoy Le estaba dando la R, tío Le estaba dando sin mirar Y le doy la R Estaba viendo con la otra cámara Y dice, este me ha visto Y viene a mullarme el cabrón O sea, no te he visto hasta que no me has mirado tú Con la telescópica Es que, claro El plan era Salgo del esto Apuntando ¿Qué pasa? Cuando haces eso Ya apunta donde te sale del huevo Y no veía nada Solo veía pasto Y tío, ya lo hemos cagado Solo queda ahora la navaja 4-1, hostia Me ha humillado totalmente aquí en Riviera Dice que el golf Me gusta Y el otro que también ha sido El primero que hemos jugado Ese, bueno, también ¿El bunker? No, el primero que hemos jugado ha sido el de... O el de la aldea Un campo así abierto Así como de este... Sí, el de la aldea entonces Esa ha sido la segunda partida Hemos jugado tú y yo en bunker Y después con J ya en la aldea Ah, es verdad Sí, sí Es que me sonaba eso En plan película O algo así Qué perro como me hizo la serpenteada, tío Culebras Derek Hay que correr siempre en cifra Hostia Fua, 180 metros Hostia ¿Dónde estaba? Hostia Vamos a lanzar la granada A ver si callese Por arte de magia Ah, está bien, está bien, tío Bueno, bueno Vámonos Un par de mulladas, eh Unas pocas, sí, sí Ha habido un montón Un montón a la tarde Esta vez, esta vez La contaremos Cuando suba el vídeo a YouTube Yo siempre que subo un vídeo Después me lo vuelvo a ver Voy a ir apuntando Cuántos apuñalavientos ha habido Porque en cada partido Ha habido alguno, vamos A ver, normal Es que si las son son Es que ya las pistolas, vamos No, las pistolas Por lo menos las que tenemos Si más adelante Podemos desbloquear una En plan que sea Pues tiro, tiro más rápido Es que esta que tiene Una sola bala Disparas, cargas Disparas, cargas Tarda mucho Sí, sí, nada Esto vamos Bueno, está bien Ya echaremos Algún directillo más Aquí de Sniper Elite O de Rainbow Six Aquí con esta gente Un saludo para el señor Sergolf Para la Gamba Para Trolli Que se pasaron por aquí También para J. Alande Para Nacho Cano Nato Roja Para los Gámez Para los Janet Para los Janet También Un saludo Nos vemos en más directos Aquí en Halber Sports Chao, chao